La idea es no escatimar ningún recurso que tenemos disponible en la provincia. Ellos se van a sumar a este operativo, que hoy en este momento tiene 55 brigadistas aquí, 40 en Gaboto, dos helicópteros, dos aviones, otro de reconocimiento. Es decir, estamos sumando todos los esfuerzos porque la situación es realmente de una emergencia general. Ustedes saben que hay 11 provincias en este momento en el país con situaciones muy comprometidas de fuego. Nosotros venimos desde tiempo atrás, pero esto se ha extendido, es una situación de emergencia. Por eso hay que sumar a todos los recursos que tengamos y entre ellos en particular, hoy vamos a recibir la visita de la gente de la multisectorial. A mí me parece muy importante contarles cómo se trabaja, tratar de sumarlos de alguna manera. Yo creo que las generaciones jóvenes tienen más conciencia ambiental que nosotros. Bienvenidos sean todos aquellos que están preocupados por los humedales. Tenemos una estrategia para incorporarlos a tareas en las que puedan colaborar y en las que no tengan riesgo para su salud ni para su vida. Vamos a conversar ahora, en unos minutos cuando lleguen, que el esfuerzo tiene que ser ordenado y tiene que sumar a lo que está haciendo el Estado y de eso se trata la reunión que vamos a tener. Por empezar, pueden realizar tareas de logística aquí, de preparación. También pueden ser en el futuro sumados a la estrategia de los faros de conservación, en las tareas de cuidado ambiental, en el relacionamiento con los isleños, que es muy importante. Y también hay cursos de capacitación iniciales para aquellos que pueden estar en algún momento, encontrarse en una situación de cercanía con el fuego. De manera que tenemos varias estrategias que queremos concertar con ellos. Hay más de 160 personas trabajando en toda la zona del predelta. Como habrán visto ayer, vinieron brigadistas del sur del país. Así que, nada, trabajando una vez más, pero también con el detalle de que nos van a acompañar este grupo de voluntarios, multisectorial Humedales, van a venir también a charlar con los brigadistas, con la gente de protección civil que viene trabajando, para que estén al tanto de todo lo que se viene haciendo. Y vuelvo a repetir, no desde ahora, desde hace seis meses que estamos trabajando. En los momentos en que se tuvo que reforzar, se reforzó con las diferentes fuerzas, como se está haciendo ahora, con una situación que la verdad, por momento, se agrava, como lo que está pasando ahora, con la situación climática y natural, que es un agravante que lo conocemos todos, pero todos sabemos también que hay un grado de intencionalidad que estará siendo investigado por la justicia, que también deberá expedirse y contarnos de qué manera están todas las investigaciones y las noticias que se dan en estas últimas semanas. Pero bueno, reforzando y obviamente de la mano no solamente de protección civil de nuestra provincia, de nuestros bomberos, sino con el Plan Nacional de Manejo del Fuego que nos acompañan y que han estado con nosotros desde un principio. Aprovecho para hacer un gran reconocimiento y agradecimiento a los brigadistas, porque a veces se habla desde un lugar que no se hace nada y deberíamos tener más respeto por los compañeros que vienen trabajando desde hace seis meses.